¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aquí hoy feliz no, lo siguiente, de verdad que es maravilloso lo que les vengo a contar, ya lo habrán visto por mis redes sociales que llevo un par de semanas anunciándolos, pero tenía muchas ganas de contarlos por aquí en vídeo y que me vieran y contarlos por aquí por el YouTube. Les cuento, formo parte ahora de un evento maravilloso que es el Puppet Fest 2018, que se va a celebrar en Uruguay en Punta del Este, del 28 de abril al 1 de mayo. Son esos días que vamos a estar un montón de scraperas y un montón de talleristas preciosísimas compartiendo algo tan bonito que es el scrap, nuestra pasión por los papeles, por los colores, por las texturas. Y no solo vamos a dar talleres, que va a ser de la mano de unas grandes, grandes, grandes del scrap, que me siento súper orgullosa, debo decir, de formar parte de este equipo, que entre ellas está Micaela Ferrero, que tengo unas ganas tan grandes de conocerte y de darte 10 besos. También va a estar Lora by Lora, Violeta Scrap, Cecilia y Mariela. Maravillosas del scrap, con unos trabajos preciosísimos, les dejo toda la información de ellas en la parte de abajo. Y en conjunto un vídeo donde hacemos la presentación todas en el canal de Micaela Ferrero. Además de eso, no solo vamos a dar talleres, no solo consta de esto, sino que es un evento en el que está todo incluido, en donde va a haber de todo. Es decir, va a haber fiesta, pijamada, fogones en la orilla de la playa, el hospedaje, la comida, vamos a comer juntas, todos juntas. Y eso yo creo que es maravilloso porque nos vamos a conocer, a compartir experiencias, a entrelazar lazos. Y yo creo que esto es lo más importante y lo más bonito de este evento. Yo voy a presentar en el taller, voy a hacer un taller, en donde voy a hacer un flip box. Eso, bueno, ¿de qué se trata? Muchos de ustedes saben que de qué es, pero bueno, Micaela me dijo, ¿qué te parece si haces esto? Y yo dije, me gusta mucho. Porque yo creo que representa lo que habla este evento. Es decir, esto se trata de un mini álbum o de una pequeña estructura en donde tiene un montón de bolsillos, de desplegables, de estructura. En donde ahí vamos a meter nuestros productos, nuestros papeles, regalitos, algún detalle que queramos enviar por correo, que queramos enviar a una persona especial. Esto también se puede usar como mini álbum en donde podemos meter un montón de fotos. Y es una preciosidad hacerlo porque vas descubriendo cosas a medida que se va abriendo. Y además, yo creo que su objetivo principal es compartir y enviar regalos a las personas. Yo creo que este evento trata de eso. Si quieres saber más al respecto, también te dejo en la parte de abajo lo que es la página web del evento, que es de Paperfest 2018. Y también, yo estoy tan feliz, pero tan feliz, pero tan feliz que no me cabe en el pecho. De repente empezamos a hablar del evento y me empiezan a entrar mariposas en el estómago. Realmente jamás me imaginé que fuera a formar parte de un evento tan bonito, tan importante, que fuera internacional. Que quería, Micaela, agrupar a muchas personas que compartimos este amor por el scrap de habla hispana. Así que yo creo que vamos a entrelazar lazos. Se me ponen los pelos de punta porque yo creo que va a ser maravilloso. Estoy súper, súper, súper feliz de formar parte de él. Además de conocerlas a todas y demás. Dejo de hablar y si quieren más información les dejo todos los enlaces en la parte de abajo. Míralo y aunque no puedas asistir, no te preocupes porque ustedes saben que yo lo único que hago en la vida es tomar fotos y grabar en todos sitios a donde voy. Así que yo me encargaré de documentar todo y hacerles un vídeo o dos o tres o no sé cuánto de lo que lo hemos disfrutado y de todo lo que hemos vivido allí. Les mando un beso grandísimo. Gracias porque ustedes forman parte de todo este granito de arena. De todo lo que le está pasando al canal, de todo lo que me está pasando. Y quiero agradecerles de corazón porque estoy muy feliz. Muchísimas gracias y un beso grande, no grandísimo. Adiós. 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 Adiós.